Muy buenas noches amigos en todo el Perú. Esto es Tribuna Abierta. Yo soy Rosa María Palacios y los voy a acompañar durante la próxima hora. Un día político nuevamente movido en el Perú. El tema del traslado de Antauro Humala a una cárcel ad hoc o especial para él sigue generando una gran polémica. Y también por cierto lo que viene pasando en el Congreso de la República. Pero también vamos a hablar de fútbol esta noche y de un procedimiento excepcional para salvar en Indecopi a los quebrados equipos de fútbol. Pero vamos primero con el tema de gestores. ¿Qué dijo hoy Velázquez Quesquem? Veamos. El objetivo era que se entregara esa información y que se desactive este programa. Entonces logrado estos dos objetivos que es justamente la censura es este mecanismo que permite que puedas obtener estos resultados. Yo creo que carecía de sentido de que nosotros continuemos con la censura en el Pleno. Además porque hemos tenido coordinaciones informales con otras bancadas y ellos no iban a apoyar la censura al presidente para censurar al presidente y poner a otro. Si no, ellos iban a apoyar la desactivación del programa y el que ya se haya entregado la información. Segundo, no es que no se va a investigar. La decisión que ha tomado la mesa directiva y que la ha ratificado el consejo directivo del que yo no soy miembro es que auditoría interna conjuntamente con la Contraloría van a hacer una investigación. La cosa está bien complicada. Vamos por partes y cucharadas. Acá se ha dicho ya en todos los tonos que se desactiva el programa. Muy bien. Que Contraloría entra y auditoría interna del Congreso revisan todas las contrataciones irregulares. Pero lo que se quería era que con la comisión de fiscalización pues también le echara una miradita a esta historia. Pues hasta ahí ya no. Y para muchos esto ha sido un blindaje a las personas que han rodeado al presidente del Congreso, Daniel Aguatas, y no lo han sabido aconsejar. Tanto en el fondo como en la forma. Él, algunos de los gestores, bueno, tienen que ser citados. El señor, esto es muy gracioso, el señor Galarreta ha dicho, a mí me parece una cobardía que algunos políticos después de que se han tomado su gaseosa, se han comido su sanguchito, se han abrazado ayer, han retirado la moción de censura contra Aguatas. Se han puesto de acuerdo y han dicho, ok, cerrado. Oigan, dice, más hombrecito es que traigan a la mesa directiva para hacer, digamos, su conducta discutida en la comisión de fiscalización. Pero, como ya se cerró el tema, dice, no lo van a traer. Así es. No hay moción de censura ni al presidente del Congreso ni a la mesa directiva. No se va a discutir su conducta y pasará a Contraloría por ahí. ¿Qué más dijo Velázquez Gesquén? Sin embargo, él ha dicho que sí se van a investigar las contrataciones. Veamos. El que tiene la administración del Parlamento es el Partido Nacionalista y el señor Aguatas tiene que explicarle al país por qué mantiene este señor Paredes como asesor de su despacho. ¿Y sabes por qué? Él tiene que explicarle porque el personal de los despachos congresales son personal de confianza de los congresistas. Entonces, él tiene que responder por esta persona. Y segundo, no es que es borrón y cuenta nueva. Te reitero, Auditoría Interna y la Contraloría están haciendo una investigación sobre las irregularidades del programa. Inclusive, te quiero decir que hace unos momentos la Comisión de Fiscalización ha decidido también investigar las irregularidades de este programa. O sea, no es un borrón y cuenta nueva. Esperemos que sea así. Hay una confusión. La Comisión de Fiscalización dice que no lo va a hacer. O sea, algunos dicen, ¿no es cierto? Pero, en fin, el director general del Congreso, Javier Ángeles Ilman, envió una carta al presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belagunde, en la que indican que el Consejo Directivo recomendó a dicho grupo de trabajo dejar sin efecto la citación de los coordinadores del cancelado proyecto tras el inicio de la intervención de la Oficina de Auditoría Interna del Parlamento y de la Contraloría. ¿Ok? Entonces le están diciendo al señor presidente de la Comisión de Fiscalización, no se meta porque nos van a auditar en la Contraloría. Un poco raro, ¿no? Pero, en fin, así están las cosas en el Congreso. Mientras tanto, ¿qué nos dijo ayer el señor Paredes Terri? Una entrevista que ha causado, por cierto, bastante controversia. Veamos. ¿Usted sigue trabajando en el Congreso? Actualmente, actualmente estoy en el despacho del presidente del Congreso y... O sea, sí sigue trabajando en el Congreso. Claro, claro, claro. ¿No le parece que le están tomando el pelo a la población y a los congresistas? No, pero si yo no he cometido ningún tipo de error, hasta ahora no tengo, no tengo, o sea... Se fue a Chilca y les ofreció un estudio de impacto ambiental pagado por el Parlamento. ¿Cómo no va a ser eso un error? Usted conoce, no sé si usted conoce, y creo que debe conocer, porque usted conoce muchísimo el tema de los conflictos en el nacional, que Chilca es una población que en cualquier momento va a levantarse y van a... Al margen del problema grave que pueda tener Chilca, no es su competencia, esa es la discusión. Claro, claro. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Usted no puede hacer eso en nombre del Congreso. Entonces, a usted... Yo le digo... Yo he visto su carta de renuncia, porque me la enseñó el señor Agugataz. Me dijo que usted hablaba disparates, esto fue el 17 de febrero. Bueno. Me dijo que hablaba... Estas eran posiciones mamarrachentas, esa fue la palabra que usó. Y resulta que usted sigue trabajando en el Congreso. Me dice usted para emplear el cargo. Actualmente es asesor del despacho. Claro, claro. Entonces, sigue trabajando en el Congreso. No, estoy esperando yo y que esta cosa se aclare, porque yo le digo que no hay responsabilidad en el tema, específicamente el tema de Chilca, porque no hubo ningún tipo de acción después de eso. Complicarísimo. El señor Párez Terri fue candidato del partido Gana Perú con el número 3 por Lambayeque. No contó con el favor popular. Una lástima para él. Puede volverlo a intentar la próxima vez que hayan elecciones. Pero mientras tanto no puede ejercer de congresista. Pues ese es el problema que tiene el señor Párez Terri. No puede... Los congresistas a veces ofrecen lo que no pueden, pero al fin y al cabo son congresistas. Pero que un asesor ofrezca lo que no puede, pues no está bien. Y además él fue descalificado públicamente por el señor Agugataz, que lo mantiene como su asesor. Ya no de la presidencia, sino de su despacho. ¿Por qué? Es lo que no entiendo, pero en fin. Y vamos a otro tema. El señor Fredio Tarola, vocero de la bancada de Gana Perú, ha defendido el traslado de Antauro Humala, que cada vez se convierte en más polémico. Escuchemos. El tema concreto es el siguiente. Con un mínimo criterio lógico. ¿Acaso en un penal en el que no son controlados como debían ser? Y esa era problemática, la conocemos. ¿No estaban en riesgo los padres y los demás visitantes? Yo creo que sí. ¿Qué esperamos? ¿Que pase algo? Esperamos, sabiendo que las bandas organizadas de este, los penales secuestran. Y no solo los subversivos, que a esas alturas creo que son lo menos peligroso dentro de los penales. La violencia común. Bueno, ese es el argumento central en la defensa de la creación de un penal ad hoc para Antauro Humala. Esta noche nosotros tenemos una nota de Daniel Llovera muy completa sobre algunos aspectos que va a tener que explicar el ministro de Justicia. Como por ejemplo, si existe o no existe una resolución del Consejo Nacional Penitenciario para convertir el penal que hoy se llama Virgen de la Merced en un centro de carácter civil administrado por el INPE. Dado que este establecimiento fue antes una cárcel militar. Y también para explicar por qué los militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos se encuentran ahí, en también una cárcel solo para ellos. Y otra cosa que deberíamos tener en cuenta cuando se discute, también el tema de la cantidad de militares, los cientos de militares que están procesados por la maldita Comisión de la Verdad, por la violación de derechos humanos. Bueno, los que acompañan a Antauro no son más de 10. Y hay 3 o 4 que son del Grupo Colina. Ese es el estándar, más o menos, de la justicia en el Perú. Vamos ahora al fútbol. Ah, no. Antes, antes. Se suspende paro de mineros artesanales, pero se mantiene la medida de fuerza en Madre de Dios. Ya. Esto es bien difícil de entender. Los mineros artesanales que desarrollan una actividad ilegal y prohibida por el Estado decidieron no trabajar. Bueno, usted dirá, ¿qué mejor? Si es así, si no trabajan, pues todos contentos, dado que están desarrollando una actividad ilegal. Pero, bueno, este... Hoy día decidieron en Piura, La Libertad, Ayacucho y Apurímac, suspender por cinco días la medida de fuerza. En Madre de Dios, no. En Madre de Dios van a continuar trabajando. No, no trabajando, justamente lo que el Estado quiere. Pero vamos a ver qué más hay. Dicen que hay ya una apertura de diálogo con el gobierno central para que se pueda acceder a un esquema de formalización. Y también ha dicho el dirigente Hernán de la Cruz de Siso que van a levantar la huelga cuando el Estado derogue los cinco decretos legislativos que a su juicio apuntan a desaparecer la minería nacional. Esos decretos legislativos se dieron para desaparecer las dragas de los ríos que causan esto que usted está viendo en su pantalla. Así queda la selva luego de que la minería informal, informal e ilegal pasa sobre ella. Entonces, claro, se han sacado una serie de dispositivos para prohibir el uso de dragas y de otros componentes sobre esa tierra. Miren ustedes eso, pues. Díganme si eso no es un delito. ¿Cómo puedes destruir la selva de esa manera, de esa manera irracional? Donde no va a crecer nunca más nada. Pero, en fin, así están las cosas. Esperemos que se logre que los pueblos de Madre de Dios ya no sean de propiedad de una mujer, de una familia que controla todo, desde el ingreso al pueblo, lo que se paga por el oro, la prostitución infantil, la trata de mujeres y otras cosas horrendas que vienen acompañadas de la informalidad que campea, lamentablemente, en Madre de Dios. ¡Gracias!